Good evening. Good evening, T-shirt. Hello. You look so happy. Why would you be? ¿Por qué será que se ven tan felices? Ah, como es el último día, ¿verdad? Que me van a ver, por eso están... ¡Ay, nos libramos del t-shirt! No, no, no va a ser falta. Bueno, yo lo voy a extrañar en lo personal. De veras, de veras. Ah, bueno, bueno. Mire, pero como ya dio lugar de que cualquier cosa lo podemos molestar, entonces lo voy a estar fregando. No hay problema, no hay problema. Ya sabe que ahí estamos para las que sean, como dicen. Y pues... ¡Ay, gracias! Y sí, pues sí. Y me disculpo porque anoche, pues, no pude estar con ustedes, ya que era la última clase que íbamos a tener, pero acá estaba cayendo una fuerte, pero fuerte, tormenta y eléctrica, y se fue la energía. O sea, me incomuniqué por completo. Inclusive la línea del celular estaba horrible. Un mensaje se enviaba a los cinco o ocho minutos. Entonces, por eso no pudimos estar anoche, pero bien, se reprogramó la clase para este día. Así que ahora vamos a finalizar ya con la videoconferencia a las 20. y ahora a las 9, 9.20 más o menos, vamos a estar haciéndolo de la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Más o menos a esa hora vamos a detenernos y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. En realidad no es tan complicado. Es bastante sencillo. Entonces, pero hay ciertos aspectos en los cuales es mejor que les explique cómo hacerlo. No porque no sepan la información, simplemente que a lo mejor podamos escribir otro tipo de información. Y pues, este tipo de encuestas solo se puede hacer una vez. Entonces, por eso no tiene que haber falla. Entonces, pero bueno, espero que poco a poco se vayan conectando los compañeros. Just, I just said, I mean, there's four of you. I hope the other ones connect, right? Let's connect here. So, we're getting into, so to start. Just to start. Hi, Stephanie, Adeline is connecting. Good evening. Good evening, Jonathan. Me conecté de otro dispositivo. No sé si la sale ahí. Jonathan Pineda, it says. Sí. All right. Yeah. Staying here. Buenas noches, Tichel. Buenas noches, Stephanie. All right. Fatima is connecting. All right. Mientras se van conectando poco a poco, voy a pasar asistencia, okay? Para poder comenzar ya el último tema that we're going to have for tonight. All right, give me a second. I'm going to share a few. Okay. Give me a second. Okay. Two, three. Amilcar Gustavo? I did. Okay. Very good. Ana Claribel? No, here. Okay. Ana María? Hey, Ana María. No, not here yet. Okay. Stephanie Janet? Present. Ah, okay. Very good. Fatima Alejandra? Present. Ah, okay. Very good. Jonathan Alexander? Present. Okay. Very good. Carla Benazir? Carla? No, here yet. Nathalie Vanessa? Bueno, hoy no sale de tiempo, Nathalie. Novia Zulema? Present. Okay, good. Romeo Alexis? Hey, Romeo. Novia. Rosa del Carmen? Rosa del Carmen? Ah, okay. Hey, usted sí se conectó a tiempo. All right, let's see. Roxana Yesenia? No, here. Stephanie Adeline? Stephanie Adeline? Ah, okay. Good. Stephanie Lizette? Hey, Stephanie Lizette is not here. Okay, espero se conecte pronto. Ah, William Alberto? No, here. And Joanne y Noemi? Present. Ah, okay. Perfect, Joanne. Hi, it's Ana Garcia, right? Connected. Thanks. Okay, perfect. All right, so we're going to start with the things that we got for tonight. Give me a second. I'm going to share the presentation that we were supposed to do yesterday. It's this one. All right, it's this one. Okay, this is the one. Let me know if you can see the presentation, please. Can you see the presentation? Yes. Okay, perfect. All right, so welcome to the last video conference that we're going to have for this module number one. The topic for tonight, it's going to be, there is, there are, and adjectives to describe workplaces. Okay, that's going to be the topic that we're going to have for tonight. Basically, it's going to be related to adjectives itself, because we have discussed previously what is an adjective, I mean, what is the function of there is and there are, so we're not going to have that problem. Entonces, no vamos a tener muchos inconvenientes con el uso de there is and there are, porque es algo que ya lo hemos estado viendo. Así que acá lo nuevo son los adjetivos, okay, para describir nuestros lugares de trabajo, like to say like that. All right, so we're going to start with the class agenda, los puntos principales que vamos a tener. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada, espero recordemos algo. And then we're going to start the adjectives to describe the workplace introduction. Vamos a ver dos tipos de adjetivos nada más. Positive adjectives and negative adjectives. Vamos a ver nada más adjetivos que son positivos y negativos. Okay. Then we're going to start the satisfaction survey. Luego vamos a hacer lo de la encuesta de satisfacción. Vamos a interrumpir un poco el desarrollo del tema para hacerlo de la encuesta, pero creo que ya es ahora, ya vamos a estar todos. I hope so. Espero que ya estemos todos. Entonces, para poder dar inicio. And then we're going to finish some exercises. Luego vamos a hacer un par de ejercicios en el manual. Just to finish this topic. All right. And that's pretty much. Y luego pues like bye bye la despedida. So, that's pretty much what we're going to have tonight. Let's start. Now, I'm going to ask you a question for all of you. Okay. And I need some volunteers. What is an adjective for you? Tell me. ¿Qué entienden ustedes por adjetivo? What is an adjective? What comes to your mind when you listen the word adjective? ¿Qué creen ustedes que es una adjetivo? ¿O qué es para ustedes una adjetivo? Have you heard that word before? ¿Nobody? Oh my God. ¿Por qué están viendo a otro lado de la cámara? It makes me feel sad. It makes me feel sad. All right. Let's see. Let's see. I'm going to start with one by one. Amilcar hasta se levantó. Come on, people. All right. I'm going to start with. Vamos a ver. Let's see. Amilcar. No, perdón. Thank you, man. That's an adjective for you, Amilcar. Tell me. No, los adjetivos son, por ejemplo, bonito. ¿Qué le podría decir? Precioso, digamos. Algo así. O sea, como lo que describe, digamos, a una persona. Para expresar una cualidad. Algo así. Ah, ok. All right. Good. No me acuerdo de las palabras. Ajá. Ajá. Ok. 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 All right. Si yo digo, Nubia es alta. So, Nubia, ¿qué es para un adjetivo? Ajá. Perdón. Ah, lo que describe el sujeto. Ah, lo que describe el sujeto. All right. Tienes dos de la, right. Ah, no. That's what you said. That's basically correct. Solo que en inglés es un tanto sencillo, digamos, poder dar la, 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 la definición. Let's say, la edad. Because an adjective is a word that describes a noun. Es una palabra que describe al nombre, por así decirlo. That's so simple. Words that describes nouns. Palabras que describen nombres. Why? If I say, supongamos que esta pared es negra, o blanca, por así decirlo. Ok. Supongamos. You suppose. All right. Uh, I can say the, the, the white wall, you see, the white wall. So, en este caso acá, el adjetivo sería el color, the white, and then wall sería el noun. Entonces, acá, básicamente, el adjetivo describe un nombre, la que hizo, right? That's, that's, that's where I used to start with that. So, you see, this is the definition. An adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. Entonces, un adjetivo es una palabra que describe un nombre, un lugar, o una cosa. Right? To say that. Okay. Eh, and now, it might be a proper noun, like, um, Fátima is short. Like, Fátima es bajita, o es pequeña. You see? Ahí estamos describiendo a Fátima. A place. San Salvador is a crowded city. San Salvador es una ciudad sobrepoblada. All right? So, in that case, ahí estamos describiendo a un lugar. Thin. My computer is big. Ahí estoy describiendo una cosa. Right? My computer. You see? Entonces, en este caso acá, para eso nos sirven los adjetivos. Okay? Para describir nombres, lugares, o cosas. Lugares, o cosas. That's right. So, we've got an example. There is a white wall in front of the park. You see? Ahí tengo marcado en rojo el adjetivo. Generalmente, generalmente, los adjetivos casi siempre van antes del nombre. Antes. No es como en español. And I'm saying this because I want you to be clear. No es como en español. Que nosotros decimos, para decir, the white wall, nosotros decimos la pared blanca. Primero el noun, después el adjetivo. En inglés es lo contrario. Es the opposite. You see? A white wall. Right? So, that's one remarkable thing that we can identify in this type of structures. Fatima, let me are reading this. I need me to be untouched. There are beautiful trees in the park. There are beautiful trees in the park. Yeah. You know what is a tree, Fatima? What are trees? Arboles. 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 Very good. Arboles. Okay. All right. With H is number three. All right. Like one, two, three. We know H is a plant. Okay. There are beautiful trees in the park. Otra cosa remarcable que tienen los adjetivos en inglés es que en español los podemos pluralizar. Okay. Nosotros podemos decir los árboles bonitos. You see? El nombre va plural y también el adjective. Okay. En inglés no. En inglés lo único que va en plural es el noun, el nombre. Okay. El adjective se mantiene. Okay. No pluralizamos el adjective. Just for you, okay, to remember that. All right. Any questions up to now? Hasta acá tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear for you? Okay. I guess everything is going perfect. I guess everything is going perfect. Let's be, let's be more talkative this class. You see? All right. Let's continue. Positive adjectives. Como les mencionaba, vamos a ver todos tipos de adjetivos. Positive adjectives and negative adjectives, right? Those are the two types of adjectives that we are going to be talking about tonight. All right, let's see. Okay, positive adjectives. Because I don't want to read it, Janet, it's going to help me up. Okay. Positive adjectives describe people, place, and things in a positive way. Using this noun, modifiers, you can express emotions, satisfaction, love, amusement, hope, and more. Ah, okay. Very good. Thank you. So, what it says? Positive adjectives describe people, places, and things. Eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que los adjetivos positivos describen personas, lugares, y cosas en una manera positiva. What does it mean? Use this noun, modifiers, it says you can express emotions. Usando estos, 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 like, por así decir, los modificativos o nombres modificados, puedes expresar emociones tales como satisfacción, amor, entretenimiento, esperanza, y mucho más. You see? And more, right? So, example of them. Yo, Annie, read this example, please. There is a creative team in my company. All right. There is a creative team in my company. Right? Entonces, en este caso, el adjective creative es un adjetivo positivo. ¿Por qué? Porque está hablando cosas de una manera positiva, ¿verdad? Una redundancia, ¿ok? De, en este caso, de un grupo de personas, ¿ok? Entonces, acá estamos hablando de una manera muy positiva, ¿ok? There is a creative team in my company, ¿ok? Hay un grupo creativo en mi compañía. You see? En este caso estamos hablando cosas buenas de este, de este grupo de personas, ¿ok? So, todo adjetivo que, básicamente, hable cosas buenas sobre algo o alguien, entonces, ese es considerado un positive adjective. Adelina, read the second example, please. There are nice offices in my department. Okay, very good. There are nice offices in my department. So, you see, en este caso, the adjective nice is giving a positive statement, ¿ok? To the whole place. En este caso, there are nice offices in my department. Hay oficinas bonitas, por así decirlo. En mi departamento. So, you see, in the case you are talking about very positive things. Sobre cosas positivas, ¿ok? Very positive. Alright. Are we understanding this part? ¿Vamos bien hasta acá? Or is there something that you might not be understanding? O hay algo que no esté del todo claro. Oh, interesting. Everything is getting clear. It's being clear. Okay, nice. Let's move on. Let me see. I'm going to move this thing. Así se nos fue el curso como ese. Okay. Let's see. In here, I got some things, okay, related to... This is taken from the manual, right? Esta parte sí es tomada del manual, ¿ok? Positive adjectives, it says. Ana García. Ana García, ¿podría leerme, por favor, la primera oración? There are comfortable rooms. Alright. There are comfortable rooms. Okay. There you go. Y esta palabra es comfortable. Okay. Comfortable. Comfortable. Very good. Okay. There are comfortable rooms. ¿Alguien sabe qué significa la palabra comfortable? Comfortables. Comfortables o cómodos. Okay. Cómodos. That's the word. Okay. There are comfortable rooms. Okay. Hay cuartos cómodos. Okay. To say it like that. Good. Now, let's continue. Natalie, can you please read example number two, please? There is a who? Parking lot. Okay. En este caso, el adjective es huge. Huge. Okay. Huge. Repeat. Huge. Okay. Very good. Yeah. Huge. Okay. You know what is huge? Enorme. Enorme. Excellent. That's what it means. Huge. Okay. Enorme. So, big es grande. Huge es un adjetivo que expresa más cantidad. Okay. Big. Entonces, big, recordemos, grande. Huge, enorme. Okay. So, it's bigger. So, there is a huge parking lot. Hay un... What is parking lot? Estacionamiento. 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 ¿Para qué? There is a huge parking lot. Hay un estacionamiento enorme. So, that's a positive adjective. Right? To call it at that. Okay. Let's put the mental context. Amilcar, read the example number three, please. There are nice places to rest. There are nice places to rest. All right. There are nice places to rest. Good. There are nice places to rest. Hay lugares bonitos para descansar. You see? In that case, nice is a positive adjective. Okay. And the last one. Nubia, can you please read the last example? Yes. There is an illuminator training room. Okay. There is an illuminator, right? Training room. Okay. That is a positive adjective. Okay. Very nice. Now, taking in consideration these examples. Right? Tomando en cuenta, en consideración, estos ejemplos que tenemos acá. Okay. Can you please create one example using a positive adjective? Podrían, por favor, escribirme un ejemplo utilizando su lugar de trabajo a modo de ejemplo. Okay? De una manera positiva. ¿Cómo describen su lugar de trabajo en una oración? En una oración. Right? Por ejemplo, yo puedo decir, un ejemplo mío. There are comfortable classrooms in the place I work. En el lugar donde trabajo hay salones cómodos. You see? En este caso, ese es, ese, y así es como yo describo mi lugar de trabajo. Okay. Ahora quiero que me describan de una manera positiva, utilizando un adjetivo positivo, su lugar de trabajo. Okay? Let's do it. And let me know when you finish. Only one sentence. Okay? How many people is missing here? Very missing 14. 14. And I'm missing 3 people. Eight of the sun is not here. 14. 14. ¿Han revisado en recursos humanos sobre sus papeles para lo del segundo módulo? I'm saying this, estoy mencionando esto porque la fecha tentativa para iniciar el segundo módulo es de esta semana que viene a la otra. Si no me equivoco, sería 21. 22. When is, when is, when is, when is Monday? What, what's the day? What's the day? What's the day? In el correo. Fecha tentativa. Yeah, right? I sent my, my document. All right, perfect. All right, perfect. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Yeah, because I have some, some people that are missing some papers. Let me see. Yeah, 21 de junio como fecha tentativa. All right. Así que si todos tenemos ya en orden los papeles que se necesitan, we will be by that time. All right. Natalie, ¿usted ya confirmó su papeleo? Eh, no, teacher todavía, ¿no? Ajá. Sí, porque estarían algunos de ustedes. Ah, también Stephanie Adeline. Sí. Eh, también Stephanie Lisette. Hey, where is Lisette? Ay, aquí está, ya está Lisette acá. Hello, Mrs. Urrutia. Long time I've seen you. Cuánto tiempo de no vernos. Ayer no se quiso conectar usted. Hey, no, no me dejó. De hecho ya está, ya está lloviendo súper fuerte otra vez. Espero que no se vaya la energía. I hope so. Ay. Rosa del Carmen. Eh, va, con ustedes, ustedes, eh, necesitaría que, vamos a ver. ¿Quién es el nombre? Ah, ya. Eh, en ese caso la planilla estaría faltando. Eh, de Natalie, Rosa del Carmen, Stephanie Rutia, and Stephanie Adeline. Ok, ya básicamente con ello, eh, completaríamos toda la, la documentación. Ok. Solo la planilla haría falta, entonces. Yeah, papers. Ajá, that, that, that would be the one, so. Ok. Porque entre más pronto esté ello, eh. Hola. Todavía no, no la mandaron, porque, o sea, la última vez que había mandado un correo, igual se lo mandaron al encargado de la persona, pero dijo que con esta empresa ya había mandado un correo. No, this, it's missing that one. No, ok. Alright. Yeah, because, eh, they told me that, that, that's missing. Entonces, es de que, de que pregunten ahí para que si a todos tengamos un orden y pues ya podamos comenzar de este, de esta semana que viene a la siguiente. Eh, ya, lo normal. Sí. Yeah, because you're going good. Alright, you finish? Yeah. Perfect. Alright, I'm going to start with you, Mrs. Jeanette. Okay. Write your example, please. In my workplace, there is a very nice atmosphere. Atmosphere. Okay, very good. Yeah, atmosphere. A very nice atmosphere. Excellent. Very nice. Thank you, Jeanette. Nubia. Read your example, Nubia. Nubia. Okay. My work is very nice because it's very creative. Creative. Okay. Very good. Very good. Thank you, Nubia. Fatima. Okay. Read your example, Fatima. There is an illuminated office in my place, work. Okay. Workplace. Backwards. Workplace. Alright. Very good. Ana Maria, your example. Okay. Stephanie Adeline. My work is big and comfortable. 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 Comfortable? Yeah. Comfortable. Comfortable. No. Okay. Listen. Comfortable. Comfortable. Yes. Okay. Now together. Comfortable. Easy. That's comfortable. Okay. Alright. Thank you, Adeline. And now, Ana Garcia. Can you please read your example? Ana Garcia. There are wither and constable offices. Ah. Wide and comfortable offices. Alright. Wide. Wide means like, okay. Alright. Amplias. Yeah. Amplias. Very good. Okay, Ana. Thank you. Now, Natalie. Read your example. Oh, there is a clean office. Okay. There is a clean office. Something positive. Very good. Thank you, Natalie. I'm Elkan. Your example. My work has a beautiful installation and illuminated rooms. Escalation? Escalation and illuminated rooms. Ah, okay. I heard escalation. I never remember that in your word. Escalate is something. So, better not talk about that, right? Okay. Okay, man. Thank you. All right. Carla. Your example, Carla. Okay, teacher. In my work, there is a huge part of the container. Okay, very good. Thank you, Carla. Joanne? Is your example, Joanne? There is a illuminator and various spaces. I didn't listen to the last thing. There is a illuminator and various spaces. Ah, okay. Yeah, space. 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 Yeah. Space. Space. Right? Place. Okay, very good. Thank you, Joanne. Hi, Ana María. Somebody told me that you were angry yesterday. Porque estaba enojada anoche, me contaron. Usted quería la clase, terminar con la clase ayer. Ayer. No more time. Ya no me quería ver. No, teacher. No más. You were going to say, I miss you, teacher. I miss you. Okay. All right. Imagínese si nos vemos en módulo 2. ¿Ha visto un meme que aparece así como que? No, 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 no. I wouldn't be like that. All right. Good. William, did you do the example? Okay, in my world, there are comfortable, 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 stable. Tables. Okay. All right. For take the lunch. Ah, okay. To take the lunch. To take the lunch. Very good, William. Thank you. Now, let's see who's next, who's next, who's next. Ah, Nisa Surrutia. I know she wants to participate. Okay. My work is very nice because it is very comfortable and large desk. And? Large desk. Okay. All right. Very good. Thank you. I was not listening to the last part, but I heard you. Okay. Romeo, your example. My work is curate AC. My work is? Curate AC. Ah, okay. All right. Okay. Very good. Let's see who's next. Who's next? Jonathan. There are small, small house in the neighborhood. Ah, but small houses, that's, that would be a negative, consider it like a negative adjective, Jonathan. Ah, pues no se puede. Eh, ahí creo que sería, ya no sería un positive adjective, sería como más bien un negative adjective. Ah. Porque no cambiamos el adjective y le ponemos big. That would be better. Ahí sería un tanto mejor. Okay, there are big house. Houses. In the neighborhood. Okay, very good. That's a positive adjective. All right. Very good, Jonathan. Ah, who's next? Hey, why are you turning off your cameras, people? Esta es la última clase, hombre. I want to see your faces. Show me your faces. Mira, Milka, no está ahí, me muestra su calendario, pero tiene la cámara encendida. You see? Ah, let's see who's last. Rosa del Carmen. I want your example. Me la puso difícil. Ah, why? Why so difficult? Ay, qué, es que, no sé, piense que ahora no haya ni cómo hacerlas, es que, ay, me dificilita mal. In my workplace, there are nice collages. College, perdón. Nice? College? College, yes, correcto, college. College. Ah, okay, college. Interesting. Okay. All right. Nice. Okay, I think, I think you're the last one. Sí, creo que es la última. Se me movieron las cuadriculas, and I don't know if you have the last one. All right, but anyways, let's keep going then with the information. In a second. Okay, now, let's turn into the negative ones, okay? Ahora vamos a ver los adjetivos negativos. Right? Those are like kind of different. And it says... Why do I have to put this into a bigger one? William, help me out reading this, please. Negativos adjetivos. Are adjetivos that express sad, unpleasant, unpleasant, or unhappy situation, or emojis. Okay, very good. Thank you, William. So, negative adjectives, remember, are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situations, all right? Entonces, es todo lo contrario a los adjetivos que hemos estado viendo. Mis dictadas expresan algo de sentimiento negativo, algo no deseado, right? Something that is not happy for you, okay? They might be situations or emotions. Example of them. Nubia, read the example. Okay. There is a bossy manager in that company. Okay, thank you. There is a bossy manager in that company. You see? What do you think is bossy? ¿Han escuchado ese adjetivo antes? Bussy. Viene de la palabra boss. ¿Qué significa boss? B-O-S-S. Ocupado, ¿no? No, that's busy. B-U-S-Y. Yeah, en este caso, la palabra bossy viene del noun boss. Boss significa jefe. Pero bossy significa mandón. Una persona que le encanta mandar, dar órdenes, right? Hey, you have to do this and you have to do that and blah, 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 okay? It's a person that gives orders to everybody, right? So, that's why it says there is a bossy manager in that company. All right. Esa palabra me gusta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Se parece a mi jefe que tú. Okay, okay. No, no, no. I know you don't identify with that word. Simplemente le gusta ya, ¿verdad? Okay. All right. Next one. Ana María, read the next one, please. Okay, there are many dishonest co-workers. Okay, there are many dishonest co-workers. You know what is dishonest, right? Es lo opuesto al adjective honest. Right? Honest, positive. Exactly. Honest, positive adjective. Dishonest, that's the negative. Okay? Yeah. There are many dishonest co-workers. Okay. Okay, good. Yeah. Generalmente en la mayoría de trabajos, esos suelen abundar, right? Okay, good. No sé por qué se está viendo, like, Stephanie Ruthia, Natalie, en The Other Stephanie. Sí, como que... Like... Algo sospechosa, ¿verdad? Two dishonest each other. Era porque trabajan ahí mismo, y like... Yo viendo cómo se está durmiendo la Stephanie. Ya se está durmiendo. Qué valor, ya no tuvo diez. No, yo no me estoy durmiendo. Simplemente está descansando la vista. Está descansando los ojos, dice. Exacto. Mira, su compañera le echó de cabeza. Yo ni la había visto. Era la Natalia. Bueno, además que yo no dije cuál es Stephanie, mami. Está bien, es cierto. Te dio color. Ella saltó porque ella se estaba durmiendo. Te dio color y me hizo su rutia. Te echaron, dijo. Okay, okay. All right. Let's continue. All right. So we've got it here. Negative adjectives. You see? And it says... Let's see. These ones are taken from the manual. Remember. Giovanni, help me out reading the first one. There is a... Narrow? Narrow reception. Area. Area. Very good. There is a narrow reception area. Okay. When we talk about a narrow reception area, we are talking about something that is very small. Okay? Narrow significa angosto, estrecho. Okay? Entonces, en este caso dice, hay una área de recepción bien pequeña o angosta, estrecha. As you want to call it. All right. Let's see. Mrs. Urrutia, read example number two. There are small offices. There are small offices. Y aquí viene el ejemplo, el adjective que le mencionaba Jonathan. You see, Jonathan? En este caso, el adjective is small. Y aquí es categorizado como un negative adjective. Okay? Porque expresa algo... Al que algo es pequeño. Okay? So, if you live in a very small house, that would be uncomfortable. Right? So, that's why it's considered a negative adjective. Okay? You see, there are small offices. Hay oficinas? Pequeñas. You see? Yeah. Okay. Example number three. Carla. There is a disgusting kitchen area. Okay. Area. Area. Yeah. Okay. There is a disgusting kitchen area. You know what is disgusting? What is disgusting? ¿Han escuchado o han visto este adjetivo antes? Es algo asqueroso. Disgusting es como asqueroso. Acto, asqueroso, like repugnante, something that is horrible, right? So, in that case, that's disgusting. Okay? So, there is a disgusting kitchen area. Si ven esa palabra, aparte de disgusting, la que está marcada allá, sombreada en negrito, ese es el noun. Recordemos, primero el adjetivo, después es el noun. Okay? Just keep that on my mind. In the last example, Romeo. Sería... Sería cuál? ¿Cuál es el último? El último. La última, bueno. There is a smelly living room. Smelly living room. Smelly. 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 Ah, okay. They are smelly. Very easy. Living room. Smelly living room. Okay. Very good. What is smelly, people? Have you heard that word before? ¿Han escuchado ese adjetivo antes? Smelly. Smelly. All right. Como apestoso, oloroso. Maloliente. Exacto. Maloliente, apestoso. Y sí, algo que tiene mal olor, right? Yeah. Supongamos que van pasando por un lugar y haya cosas que no sean gratos para nuestro olfato. This is a smelly place. You see? So smelly. 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 Okay. That's something. Right? El verbo. You see? El verbo es smell. Sin la ye. Ese es el verbo. Y significa oler. Smell. Oler. Okay? Ese es un verbo. Pero cuando ya le ponemos una ye, smelly, se transforma en adjetivo y significa nauseabundo, laiga, pesoso. You see? Algo que provoca un olor disgustante. Okay? Algo que no es agradable. Y hay una palabra, spiky, spiky, algo así. Y ese es lo mismo, ¿no? Which one? Spiky, spiky, algo así. Pero que dicen? Ah, yeah. That's similar. Es un sinónimo. Yeah. Yeah. That's a synonym. A lot of synonyms related to that, right? A lot of synonyms. Okay. All right. So, let's continue. Okay. Ahora bien. Now, I want one example about something that for you is negative related to, it might be your workplace or some places. Okay? Besides your workplace. Ahora quiero un ejemplo que me hagan. Puede ser de su lugar de trabajo u otro lugar, okay? Que esté en negativo. Recordemos que en adjetivos negativos son aquellos que no describen algo bueno de un lugar, de una persona o de una cosa, okay? Let's just do one example, please. And let me, let me know. Okay, good. Nice. Calentando motores. That's great. That's great. All right. Perfect. Janet. Let's read it. Yeah. Okay. There is a co-worker who is very envi... Enviu. Envilloso? All right. Envive. Envive. Okay. 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 Nice. Esos abundan en todo lugar, ¿no? Yeah. Enviu. Envive. Okay. Good. Let me know who else has finished. Okay. Teacher. Hello. Teacher. Hello. I'm finished. Read them. Hola. 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 Hey, don't you listen to me? Stephanie, o es mi internet, o es su internet, o es Zoom. ¿Cuál de los tres será? Escucha a ti. No es el mío. I think it's no mine. No sé, pero... Ay, yo sé. Ah, bueno, sí sé. Ya lo tengo, se lo puedo decir. Okay, yeah, read it. In my world, there are many people working, but very few, very few bathrooms. Ah, okay. Few bathrooms. Ah, yeah. In an emergency, you need more bathrooms, right? Yeah, yeah, you're right. I know, I know. Okay, all right, dejémoslo ahí. Yeah, that's something negative. That's something negative. Okay. It's very negative. Super negative. Yeah, I know. All right, thank you, Mrs. Urrutia. Let me know when you finish for the rest. Please. So, please, let me know. Hey, who's missing? They're missing more than one people in here. There are missing two people, but I don't remember who are they. Who's missing? Finish? In the world? In the world? In the world? But in the world, we need much of my service. There's not much service? Sí. Nah, okay. All right. Okay, all right. Or you might say, oh, you might say, my workplace is too small. That would be something negative as well. También sería algo, por decirlo así, negativo, like to talk about. Remember, these are just examples, okay? These are just examples. Finish this year. Ah, okay, very good. Okay, very good. Read them, please. There are small offices in my workplace. There are small offices. Okay, very good. All right. Excellent. Thank you. Thank you, Ellen. Thank you, Ellen. Somebody else I have finished. Alguien más que ya terminó. Finish it. I have a t-shirt. I have a t-shirt, but I don't know that it's correct. Okay. Read it. Read it. Read it. Okay. Ah. The park in my neighborhood is very dirty. Dirty. Okay. Yeah. Dirty or dirty? Dirty. 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 All right. Dirty. Yeah, that's correct, Nelia. Thank you. Okay. Okay. All right, who's missing? Carla. I think Carla has already finished. There is a smelly in the bathroom. Dirty. ok alright there is a smelly bathroom that would be better ok there is a smelly bathroom excellent Rosabel Carmen do you finish yes alright I want to listen to you in my workplace there is a noisy people noisy people ok in every workplace ok alright there are noisy people everywhere alright Ana Maria tell me what do you want from me he says I smell a trash cat there is a smelly trash cat or can trash can ah trash can I hear cat it was like ah como que un bat ok no can ok trash can basurero ok ok very good Ana Maria ginger Fatima are you finished ok yes read it please in my workplace there is smart parking parking what parking ok that's horrible that's horrible anyways oh my god oh my god Ana Maria I mean Ana Garcia can you finish ginger yes ok there are crisis in my neighborhood there are critises uh criticas ah critics critics ah in my neighborhood ok in every place right in every place that type of people that when you enter to your house why are you so late you know like why are you so early ah abundan por todos lados that's the best es el mejor sistema de vigilancia ok let's continue thank you Ana Garcia Natalie write your example Natalie there is a horrible spider in my bathroom a horrible spider 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 ok there is a horrible spider do you do you hate spiders Natalie como do you hate spiders yes but they are beautiful no 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 yes they are no yeah come on it's just a little spider no have you seen esas cositas bonitas un montón de ay no 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 when they are pipilean todo they are nice that type of thing where are you yeah si pudiera tuviera una pero mi esposa toda vez que ve una sale gritando corriendo a traer una escoba y la mata vaya no but they are beautiful teacher y los gatitos están bien teacher obviously obviously ahí andan pero no menos mal estoy encerrado acá no porque acá estuvieran brincando like playing and doing cat things ya pero por ahí andan ya casi bueno vamos a ver si nos dejamos ir un par ¿cuántos gatos generan teacher? 17 17 son 5 negros como 4 5 amarillos ya y los los demás de colores así como de diferentes colores marchadito ya the thing is that la cosa es que antes like 3 months ago si hace como 3 meses teníamos nada más dos gatas tres gatas y dos dos machos ok y dos machos entonces las tres gatas dos tuvieron cuatro cada una y la otra creo que fueron cinco los que tuvo la otra so that's why we got a lot of gats yeah but that's a huge place there so lo bueno es que hay buen patio para que anden corriendo that's what they like ellos agarran a las arañas exactly y todo animalito quedan mal parqueados bye bye that's good that's good ok who's piscin quien me falta william write your example william ok ok there are angry dog in the garden an angry dog in the garden ok alright interesting an angry dog in the garden that's why i don't have visits in my house because i got some some dogs and they are afraid of my dogs that's good that's the good thing in here let me see who's missing romeo yeah romeo is missing donde está ahí está ahí está romeo ok they are in the world ah read again romeo please they are small office in the world there are small offices in my work no no tiene la misma que acá verdad que la mía la misma romeo man come on romeo se la voy a valer porque es el último día romeo andaba buscando otra palabra pero se escuchaba muy raro ok 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 romeo that's 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 nice joani did you read your example um my boss is very boss and it's a very hard place read again please i misunderstood i think i misunderstood the example read it again please my boss is very busy and it's a very hard place ok alright alright thank thank you joani very good who's missing amilcar you read your example no ok go ahead in my neighbor my neighbor are my neighbors are door makers ok ok man interesting really really interesting yeah uh fatima do you read yours ya ya lo ya lo leí dicho ok ok calm down it's like no i'm just checking i'm just checking ok let me see who's missing no i think everybody has already participated i guess i guess ok let's keep going with this give me a second alright 903 i'm going to pass the attendance list voy a dejar de compartir un momento voy a pasar lista de existencia porque son 9.3 ok give me a second all right amilcar gustavo docente ana claribel present all right ana maria 10 ok very good stephanie janet present ok good fatima alejandra presente ok perfect jonathan alexander present ok very good carla de nacir present very good natalie vanessa present ok excellent nubia sulema present excellent romeo alexis ok very good rosa del carven present excellent roxana yesenia hey roxana is missing stephanie adeline present very good stephanie lisette present william alberto all right and joanne noemi present okay perfect so basically just a step i mean roxana is missing hmm okay right i'll be checking with her so basically listen up listen up basically with this presentation we have we have done we have done part of this of the topic okay about negative adjectives when we come back because like right now i want we work on the manual right vamos a trabajar en parte de los manos del manual y está está este tema ok but before going there pero antes de irnos para el manual tenemos alguna pregunta con relación a este tema o todo está claro ahora tienes clear perfect recordemos 9 25 voy a parar ok vuelve una stop vamos a parar vamos a hacer un paréntesis y voy a comenzar a explicar un tanto detenido cómo es que vamos a llenar la encuesta de satisfacción ok 9 25 9 25 ok i'm going to stop sharing here y nos vamos a ir a trabajar al manual give me a second a second now 45 So we're going to move in here. I don't know if we have done this before. Just give me a second. I'm shaking this. So we did this part, and we haven't done this. Okay. Let's see. This one. So let's go to the page 43. Point to the manual. 43. Page 43. Let's go to that page. I'm going to share it right now. This is the page I'm talking about. 43. I'm going to place this. Perfect. Addresses and places. Remember, we'll be able to describe how many others working places and areas look like. Good. So we got the description in here. Look. We got the description. Tenemos dos descripciones acá. Okay. Usando adjetivos positivos y adjetivos negativos. Right? Nubia, help me read the first example. About this is the information from Mr. Pass and also the information of Mrs. Aguilar. All right? Okay. This is the information of the day book. Nubia, read the first example, please. Nubia. Hello? Okay. I think she froze. No, I agree there. Okay. Fátima, help me out. Porque creo que Nubia tiene problemas de conexión. No. Example number one. Okay. There is a beautiful lobby. Okay. All right. There is a beautiful lobby. Is that a positive or negative example? I mean, a positive or negative adjective? Positive. 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 Hey, that's a positive one, right? Very good. Now, Karla, read the second example, please. There are comforted rooms. Comfortable rooms. Com... 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 Recordemos, ese adjetivo es huge, huge, esa es la pronunciación, ¿qué decíamos? ¿Qué significaba? Enorme. Enorme, very good Jonathan. So, is that a positive or negative adjective? Negative. ¿Negative? Positive. Positive. Positive, ok, very good. Adeline, read the last example. From Mr. Paz. There's a huge person. Ah, ok, very good. There are three high-tech. There are three high-tech elevators. Ah, ok, very good. There are three high-tech elevators. Very good. ¿Cuál es el adjetivo ahí? ¿Qué es el adjetivo? High-tech. 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 Yeah, high-tech. ¿Qué significa high-tech? ¿Han escuchado el adjetivo antes? No. High-tech significa de última tecnología. Ok. Están bien innovados, right? That's high-tech. All right, so high-tech. Let's see. Okay, that's the information from Mr. Paz. So remember, high-tech means something positive. Now, let's talk about these ones about Mrs. Aguilar. Actually, they're missing the S in there. Okay, let's see. Joanie, read the first example. There is a narrow reception area. Okay, very good. There is a narrow reception area. Is it a positive or negative adjetivo? Negative. That's a negative. Negative adjective. Okay, narrow. ¿Qué significaba narrow? Pequeño. Pequeño, angosto, estrecho. Okay, very good. That's narrow. Next example, Mrs. Janet. Read the example, please. ¿Por cuál va? Oh my God, are you serious? Example number two. Okay. The first. Yeah. Second adjetivo. There is a narrow reception area. All right, very good. There is a narrow reception area. Now, the next one. Next one. There are two. Yeah, 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 yeah. That was the one I was saying. All right, there are two. The second one. Janet. There are two. You're two. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. All right. Okay. Give me a second. There is an ugly photocopie center. Okay, very good. Okay, very good. Very good. Give me a second. Okay, perfect. Ana María, read the next one, please. He said, there is an ugly photocopie center. Okay, excellent. There is an ugly photocopie center. Right, excellent. Okay, give me a second, please. All right. Very good. So, listen up. We're gonna stay up here. Vamos a parar. Vamos a hacer un paréntesis acá. Porque ya vamos a dar inicio, entonces, a lo del llenado de la encuesta que les habíamos mencionado anteriormente. de que íbamos a hacer este último día de clases. Okay. Give me a second. Voy a dejar de compartir un momento para poner la información. Give me a second. Okay. A sus WhatsApp y a sus correos probablemente les ha llegado la misma información. Okay. Pero más que todo al WhatsApp con relación a la encuesta de satisfacción que teníamos para este último día. Okay. En ese WhatsApp hay información bastante importante. Okay. Que les voy a mostrar en este momento. ¿Quién es acá? Me puede reenviar ese link. ¿Por qué, Jonathan? ¿No tiene ese mensaje, Jonathan? Sí. Cambié de dispositivo y se borró todo. Ah, okay. Dime a second, Jonathan. Dime a second, Jonathan, then. We're going to do it. Okay, listen up. Okay, Jonathan, give me a second. I will fix up that thing. All right, I'm going to share this. Hello, teacher. Hi. Hey, Rosana. Hola, teacher. Buenas noches. Disculpe, teacher, que me estoy conectando ahorita, pero hasta ahorita logré venir a casa de San Salvador. Se nos arruinó el vehículo y hasta ahorita vengo. Really? Okay, no problem. All right. Okay, just give me a second because I'm trying to share this. Permítame un momento. I'm saving some information. Okay, this is the one that you received. Esta es la información que recibieron. Okay. In here, I got them in a word, pero ustedes la recibieron en su WhatsApp. Okay. Okay, just give me a second. Esto es básicamente lo que ustedes recibieron en su WhatsApp. WhatsApp. Dice, en la encuesta de satisfacción, igual, el saludo recibe un cual de dar saludo en inglés corporativo y los llamientos así, según Instafort. Okay. This is the requirements. Okay. El primer, dice, este proceso se llenará en conjunto con su facilitador. Por eso les mencionaba, les recalcaba que esto lo íbamos a hacer el último día de clases. Durante, dice, su última sesión de clases del módulo, porque por lo que le solicitamos de manera especial, no falte. Recuerde que el requisito, que el requisito de llenar esta encuesta, aunque usted no continúe en el siguiente módulo del programa. Dice, Instafort solo aceptará una vez este proceso. So, tener cuidado con la información ingresada. Okay. Dice, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. ¿Qué significa esto? Listen up. Cuando básicamente hayamos terminado de llenar la encuesta, ¿Okay? Básicamente les va a aparecer un mensaje que les va a decir su encuesta ha finalizado o algo por el estilo. Entonces, a eso ustedes me le van a tomar una captura, ¿Okay? Y esa captura me la van a enviar al grupo que tenemos en WhatsApp con su nombre completo, según Dewey, ¿Okay? Para saber así quién es la persona que acaba de enviar básicamente la información. Luego dice, al terminar de llenar la encuesta, enviar... Bueno, básicamente lo que estábamos leyendo. De acá, igual, les aparece acá el link en sus dispositivos, en su WhatsApp, les aparece el link para llenar la encuesta. Entonces, esto es lo importante acá. La información que les aparece acá. Listen. Datos del curso. Jonathan. ¿Estás ahí, Jonathan? Sí. ¿Podría Jonathan revisar en su correo si tiene esta información? Porque, básicamente, la información, digamos... That's personal. Básicamente, la información que le enviaron a su correo, ahí está todos sus datos personales, Jonathan. Solo para que copy y peguen para lo de la encuesta. Entonces, si yo le envío la información, yo le puedo enviar el link de la encuesta, básicamente. Pero la información la contenía ahí, en el mensaje ese y en el correo. Porque le veo llegarle un correo también a usted. Verifique, Jonathan. Ok, perfecto. Bien, esto es realmente lo importante acá. Listen. La orden de inicio. Voy a explicar esto primero acá y luego les voy a mostrar ya en la encuesta. Listen. Orden de inicio. Tienen ahí en su WhatsApp, en su correo, tienen esta parte. Orden de inicio. Si ven, está con plecas, está con guiones. Esta información, básicamente, lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla. Ok. Copiarla y pegarla en la encuesta. Ya les voy a mostrar dónde. Luego dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Entonces, será inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Ya les voy a mostrar dónde va a ir colocada esta información. Y luego, nombre del curso. Igual, acá simplemente lo podemos copiar y pegar. Ok. Dice inglés principiante módulo 1. Luego, aparece acá. ¿En qué fecha inició el curso? Esta es la fecha. Ustedes también la tienen ahí. 11 de mayo del 2021. Fecha en que finalizó el curso. 7 de junio del 2021. Pero, como ayer, por problemas, bueno, que no estaban previstos, se tuvo que cancelar la clase. Ya no va a colocar 7, va a colocar 8. Ok. Y será 8. Bien. Y aquí está el enlace de la encuesta. Vaya. Voy a dejar de compartir acá. Y me voy a ir a la encuesta. Ok. Y me saco. Teacher. Ajá. Solamente algo que no me quedó muy claro. Ahí en el primer detalle que... No sé si puede compartir otra vez lo que había, pues. En la orden de inicio. Orden de inicio. Ajá. Orden de inicio siempre se va a copiar esos mismos numeritos. Todo. Es lo que tienen en el correo. Exacto. Ahí los tienen. Ajá. Ok. Give me a second. What is it? What is it? I'm here. Les voy a mostrar acá. Listen up. Listen up, Natalie. Acá, ya básicamente cuando abran el link de la encuesta, les va a aparecer esta. Acá. Ok. Acá está la información. Los campos que vamos a llenar con la información. Acá. La número 1 dice. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Es la orden de inicio que aparece ahí en su mensaje. Ok. Acá, simplemente lo que van a hacer es copienlo y péguenlo. Les sale más fácil que estarlo digitando porque vaya a ser que se equivoquen en algún guión o en alguna pleca y pues vaya a haber problema. Entonces, simplemente copienlo y péguenlo acá. Ok. That's what you're going to do. Esto es lo que vamos a hacer acá. Perfecto. Bien. La orden de inicio. Recuerden. En lo número 1. En la parte. Bueno, en la número 2. Acá. Nombre completo según Dui. Ok. Aquí vamos a colocar nuestro nombre completo según Dui. Teacher, en esa, perdón. En esa del nombre completo, se puede así nombre primero y después apellido o apellido primero y después nombre. El nombre y después apellido. Yeah. Ah, ok. All right. Teacher. Yes. Una pregunta. Ajá. Y eso no, no lo podemos ir haciendo de una sola vez. Yeah, you can. You can. Solo que no le vayan a dar enviar, nomás lleguemos a la última parte porque necesitamos revisar bien. Ok. Ustedes ya tienen la información ahí en el mensaje que se les envió. Bueno, entonces pueden ir llenando ya los campos. No hay ningún problema. Ok. Solo que no le vayan a dar enviar a la primera. Necesitamos revisar bien esa información antes de enviarla porque como les repito, esta información solo se puede llenar una vez. Esta encuesta solo se puede llenar una vez. Entonces no nos podemos equivocar. Bien. Ahora bien. Nombre completo, recuerden, según Dui. En el campo número 3, el correo electrónico. El correo electrónico es el que ustedes proporcionaron cuando dieron sus datos. Ok. Ese es el correo electrónico que vamos a ocupar ahí. El que tienen registrado. Al igual que su número de teléfono. Ok. Un celular en este caso. Lo vamos a anotar acá. Bien. Hasta acá estamos bien, ¿verdad? Es el número 4. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tú vas a anotar? Perfecto. Bien. Número 5. Sexo, ¿verdad? Femenino, masculino. Y pues ya sabemos qué marcar. Ahora bien. En el número 6. Departamento de residencia. Ok. Where do we live? Pues acá vamos a desplegar la flechita y aquí pues vamos a colocar, ¿ok? El departamento donde residimos. Y acá en el número 7, municipio de residencia. Entonces acá lo vamos a escribir. Aquí sí lo vamos a escribir, ¿ok? Y type it. Perfecto. Luego, en el campo número 8, dice empresa donde trabaja. Ok. Listen up. Acá lo que vamos a colocar no es en sí el nombre de la empresa, sino la razón social de la empresa. Eso es lo que vamos a colocar ahí, ¿ok? No es el nombre de la empresa, sino la razón social de la empresa. Example of it. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para ahí. Entonces, supongamos que alguien de ustedes, si alguien de acá trabajase en la curazao, por así decirlo. Entonces no le va a colocar la curazao ahí, sino que le va a colocar en la razón social, que en este caso sería Unicomer S.A.S.B. ¿Ok? Entonces sería la razón social. Ay, Dios, ya no es ponchol. ¿Por qué? Porque yo no sé la razón social. Natas, te puede ser la razón social. Oh, my God, Estefany. Personal Express. Personal Express. Ah, bueno. Oh, my God. IPA, sí, no es así. No, Estefany. Capaz le ponemos la curazao, ¿verdad? Capaz le ponen la curazao, exacto. Te lo juro. Pecadito de San Antonio, ponedle. No, no. Ah, vaya bien. That's what we're going to write down there. There's another thing. Let me see. Bien. Entonces, la empresa donde trabaja. Solo para confirmar, Estefany. Sí, sí sabe cuál es, ¿cierto? Entonces. Sí. You won't have problems with that? No. Ok, perfecto. Ajá. Repita la razón social es que no la escuché. Sí, no, la razón social es la de su empresa, Rosa. Ahí, you have to know it. Es tal y como está inscrita en el papeleo que se envió a Insafor. En el correo electrónico aparece todo. En el correo electrónico ahí aparece. Exacto. Ahí en el correo que se les envió, ahí aparece toda esa información. Por eso es que el correo les mencionaba que cada uno tiene la información de su empresa. Por eso es que a Jonathan le mencionaba que, pues, no le podía enviar este correo porque básicamente es con otra información, Jonathan. No sé si encontró el correo, Jonathan. Jonathan, are you there? Sí, sí, lo encontré. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces, recordemos, empresa donde trabaja es básicamente la razón social, la que vamos a escribir acá. Ahora acá, en el campo número nueve, dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok, entonces acá, si ven, hay una pequeña flechita hacia abajo. Vamos a dar clic acá y acá aparecen diferentes empresas. Bien, la que vamos a buscar acá es, vamos a ver, mira acá. Acá está, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International S-A-D-C-B. Esta es la que van a seleccionar ustedes. Ok. Esta. Ahí aparece. Perfecto, entonces, ya en el campo diez, nombre del curso, ahí lo tienen, en la información que tienen en el correo o en el WhatsApp, ahí aparece. ¿Cuál era el nombre del curso? Inglés, principiante, módulo uno, ahí lo tienen, solo cópianlo, tal y como está ahí, y péguenlo. Ok. Teacher, en la nueve, ¿cuál es el que dijo del proveedor? Ah, vaya. Es que lo estoy haciendo de una sola vez. Ah, vaya, perfecto. Le damos acá en esta pequeña flechita, bajamos, 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 y acá está, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International S-A-D-C-B. Ah, ok. Ahí lo va a encontrar. Ok. Bien, hasta la número diez, ¿estamos en sintonía? ¿Todo perfecto? ¿O hay alguna pregunta? Sure. Dígame, Jeanette. Le dijo de la razón social, ¿en qué número está? Esa es donde dice, empresa donde trabaja, es el literal ocho. Ahí sería QDDRL, así sería. Porque yo trabajo en una asociación cooperativa, ok. Ajá, así ahí, ahí, ahí en su correo ya tiene que aparecer a Jeanette. Ese dato. Me avisa si no le aparece Jeanette, ok. Le voy, le puedo ayudar después. Ok. Sí, en qué parte. Ahí tendría que aparecerle, like, empresa donde trabaja, en the name. Look for it. Búsquelo, búsquelo y si no lo encuentra ahí, me lo hace saber, por favor. Yes. Adeline. Creo, Kiki, la pregunta de la compañerita era porque como nosotras no tenemos acceso al correo de la empresa. Desde los celulares, o sea, no permiten el acceso remoto. Por eso es que no podemos accesar a esa información, o sea, si hubiera sido bueno que se nos dijera antes para, no sé, tomarle captura o algo al correo y mandarlo a algún WhatsApp. Porque esa información queda en el correo de la empresa. Ok, ok. Pero no se preocupe, eh, mantengan ese campo, que ya vamos a revisar, ya vamos a revisar entonces ahí. Ajá. Díjense que aquí me aparecen, eh, dice, nombre de su empresa según el transporte. Ahí está. Y me aparece todo, pero todo, o sea, institución cooperativa de ahorro y crédito, unidos por el desarrollo de RL. Pero, no sé si lo quiere decir o abreviado. No, todo, todo tal y como sea. Todo, ah, ok. No me van a poner, eh, sí, eh, si está así todo, por favor, sin abreviaciones. Así, tal y como aparece ahí, así, así lo van a escribir, por favor. Ok. Perfecto. Nos habíamos quedado acá, en el literal 10, nombre del curso. Ahí lo tienen también, eh, inglés, principiante, módulo 1. Solo lo copian y lo pegan. Ahora bien, acá, en el, en el literal 11, dice, Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahora bien, acá dice, tienen, tienen, eh, varios acá. Dice, ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ahora bien, tienen varias maneras de poder calificarlo. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Acá al final. Luego dice, ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Lo mismo, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Sí, y la última dice, ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Entonces, ahí, you know how to do it. Ahí ustedes van a saber cómo, cómo, cómo calificarlo. Ok, el curso. Ajá. ¿En qué fecha iniciamos? Va, perfecto. Ahí, 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 sí, ahí lo tienen, en la información, en la información, ahí está, es, creo que ya es lo último que aparece ahí, Nubia. Sí. Ahí, vaya, acá, ¿En qué fecha inició el curso? Si ven acá, en una esquina, aparece como un pequeño calendario. Entonces, ahí, le vamos a dar un clic, y acá, entonces, le vamos a colocar la fecha. Ok, entonces, ¿Cuándo iniciamos, Yonet? Vamos a ver si lo recuerda. Once de mayo. Ah, perfecto. Diez. Ah, no, once, vea. Once de mayo. Oh, my God, Nubia. La finalización sería este día, Tito. Sí, fecha de finalización, no le vamos a poner el, la fecha que aparece ahí, en los datos del correo, porque como ayer tuvimos problemas, entonces le vamos a colocar esta fecha. Ocho. Ok. Esa es la fecha. Bien. Ahora bien. Miren, solo una preguntita. Dígame. Dígame. Donde decía nombre del curso que dijo que había que ponerle. Ahí aparecen los datos donde, donde tienen el correo, Nubia, o en el, en el, en el mensaje de WhatsApp. Inglés, principiante, módulo uno. Ah. Ah, pero solo lo puede copiar y pegar. Ahí lo había mostrado. Luego, en la literal catorce, acá. Ya, recordemos, acá en la fecha en la que finalizó el curso, es la fecha de este día, ¿ok? Ocho de junio. Ahora bien, acá en literal catorce, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Satisfecho y satisfecho. ¿Ok? Ahora bien. ¿Ana María? No me voy a calificar mal, Ana María. I'm kidding. No. Ya voy a la doce. Yo ya voy a la doce. Oh, my God. La venganza ha llegado, Ana María. No, I'm kidding. No, ahora bien. Entonces, la quince. Mencione que otros cursos son de ese interés. supongamos que usted está interesado en otro curso que puede proveer Insafor pues ahí lo puede mencionar ok, ya sea ofimática, things like that ok, entonces si hay algo de su interés, aparte de inglés, entonces lo podemos escribir acá, y luego en comentarios acá en comentarios pues digamos para no dejar este espacio en blanco porque la idea es no dejar ningún literal en blanco pueden colocar algún comentario que ustedes puedan tener sobre el curso que les ha parecido por así decirlo, entonces para que el espacio pues no vaya en blanco acá, a ver que les ha parecido el desarrollo de las clases como se comportó el teacher bla bla bla, si ahí se puede desahogar Ana María en este caso no, entonces cuando ya tengamos lleno todo no le debemos enviar por favor hay que revisar bien la información por si hay algo que tal vez nos hemos equivocado pues hay que corroborarlo porque como le repito esta encuesta solo se puede desarrollar una vez solo se puede hacer una vez ok y luego cuando ya tengamos ya lo hayamos revisado todo le damos submit acá ok enviar entonces va a aparecer un mensaje que dice sus respuestas han sido reportadas creo que esa es la nombre entonces quiero que le tomen una screenshot una captura de pantalla ahí ok sus respuestas han sido registradas quiero que le tomen una captura y me la envíen al grupo ok pero esa esa captura que lleve su nombre completo según el DUI igual ok me la envían al grupo pero como les digo por favor corroboremos la información antes de enviarla o sea antes de demandar hay que tomar el screenshot no 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 envíela antes de lo que mencionaba es que antes de enviarla hay que revisar la información que tenemos por si haya si nos hemos equivocado en algo cuando ya estemos seguros de la información le damos acá en submit en enviar entonces ahí va a decir sus respuestas han sido registradas entonces a esa a esa a esa parte le tomamos la captura y me la envían al grupo pero con su nombre completo ok la captura para identificar cuál es cuál alguna pregunta o sea que ahorita ya le puedo dar exacto y la podemos enviar exacto si ya estamos seguros de toda la información que tenemos es la adecuada denle enviar perfecto ya William la acaba de enviar al grupo perfecto ahí está dice gracias la respuesta ha sido enviada muy bien William bien entonces acá voy a estar listo muy bien perfecto si tienen alguna pregunta antes de enviarlas o algo que no estén seguro me lo hace saber dígame Rosana no le escucho en la pregunta número en la número 12 y la número 13 en la fecha de inicio del curso era el 11 de mayo el 11 de mayo sí sí era el 11 de mayo y en la de finalización sería el 8 de junio exacto correcto este día la fecha de este día y que que en dónde iba a estar la respuesta de el nombre del curso de hecho en la información que usted tiene en el correo y en el whatsapp que le enviaron ahí dice el nombre del curso y ahí aparece en mayúscula en inglés principiante módulo 1 ajá solo lo puede copiar y pegar ok perfecto alright rosa dígame revíseme y así está bien como lo mandé ok give me stephanie janet posada yep si si ahí está ok perfecto eh anamaría anamante si si solo que para no generar alguna confusión ahí me le hubiera escrito el nombre ahí sobre la sobre la imagen ya ya sobre la la screenshot es que me la mandó por separado seleccione la seleccione la screenshot y póngale ahí el nombre solo para para que no no haya ninguna confusión anamaría ok let's see perfecto perfecto carla let me see how many do i have una dos tres cuatro cinco seis ok perfecto estoy por las demás entonces ok i'm waiting for the rest ok muy bien jonathan gracias ana claribel gracias ok 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 i'm waiting for the rest vamos a esperar entonces a los demás recordemos en la razón social no vayan a colocar eh diminutivos ok o solo la you have to write everything tenemos que escribir todo romeo como vamos ahí ya ahorita lo estamos enviando perfecto perfecto dígame ropa se lo escucha este no lo escuchaba mire este con respecto a la opción número quince eh me puedo dar un no sé no sé qué otros cursos imparten ellos me puede decir alguno ah vaya por ejemplo está la opción de ofimática incluso de 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 office that would be one eh something related to cook también imparten o sea like cursos de cocina things like that ok gracias yeah ok let's see let's see let's see let's see ok, bien voy a estar esperando los demás entonces Amilcar, ¿cómo vamos? es que no sé cuál es la razón social del trabajo ok, dime a second permítanme un momento Amilcar, ¿no tenés el correo? yeah, it should be there no me apareció eso la razón social no me lo pusieron a la jefa ah, sí, gracias ah, perfecto ah, sí, trabajan en la misma empresa muy bien bien, todos estamos bien hasta ahora alguien que tenga algún inconveniente en alguna, en algún literal con la razón social todos estamos bien teacher, la razón social Stephanie Adeline sí, lo que pasa es que Express no sé cómo lo han escrito la empresa si es X o solo es X WS ok no me recuerdo ok, dame un segundo ¿podría mandarme un mensaje en WhatsApp? please I will send it to you ya me metí en la respuesta ok dame un segundo dame un segundo Adeline I will do something ¿se lo mandé? gracias Adeline ¿sí? le acabo de enviar un mensaje a Zoom ahí se lo mandé ah, ok esa es la razón social ah, ok tenía duda como me lo había escrito ah, perfecto ok perfecto teacher, una consulta ¿qué cursos tiene habilitados en Zafor? ok por ejemplo tenemos está habilitado el curso de ofimática eh uso de paquete de 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 Excel dos things Office a cursos de cocina la 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 things like that so that that that's part eso es parte entonces de 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 cursos habilitados por así decirlo gracias teacher perfecto perfecto alguien que también tenga alguna dificultad en cuanto a la razón social de esa empresa o todo estamos bien ya perfecto bien entonces voy a estar acá pendiente ok rosa del carmen y finish fátima alejandra muy bien nada romeo gracias ok i'm waiting for the other ones estoy esperando las demás entonces todo bien amilcar amilcar cómo vamos ya casi estoy terminando gracias perfecto perfecto muy bien perfecto entonces me estaba esperando acá los que faltan ay gracias Stephanie Adeline Nathalie ¿cómo vamos? ya casi te hecha ah perfecto perfecto ah Nubia qué bueno que se logró conectar pudo solventar el problemita perfecto ok ok gracias a Joani sí teacher solo que no sé qué le pasa a mi con a lo mejor creo que hubo una actualización ah sí las actualizaciones a veces suelen suelen ser un tanto molestas e interrumpen el desarrollo normal ajá y ahorita me está pasando que cuando usted hace cambio de pantalla de nos pone todos aquí en 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 el mosaico con toda la ventana y se pasa a las páginas que vamos trabajando me saca ¿por qué? extraño perfecto dígame Rosana ya la terminé ahora que continuo vaya ya ya verificó la información sí teacher ya estuvo ya vaya perfecto entonces cuando le envíe le va a aparecer un mensaje que dice gracias la respuesta se ha enviado a eso por favor tómemele una captura y me la manda al grupo con su nombre completo bueno ahorita lo voy a enviar perfecto Rosana gracias 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 perfecto ya solo me faltan entonces tres tres para que completemos just just of you oh gracias natalie I got your answer perfecto gracias Roxana ya tengo su captura Amilcar, ¿cómo vamos? Amilcar, ¿are you there? yo soy Tucho, ya ahorita estoy esperando nada más que el día llegue a un último ah, ok perfecto solo me falta la suya gracias 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 Gracias. Gracias. Amilcar. Ahorita solo estoy esperando y dicho que no me está cargando la compu. Oh. Perfecto. Perfecto. Alright, good. So basically, mientras Amilcar básicamente nos termina entonces la, 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 la encuesta, y cargar. Let's see. So that's like part of what we were doing. Let me see. So we're not able to solve this, this thing. Básicamente ya nos quedan dos minutos para finalizar la hora. I think this exercise that we were supposed to do, we're going to leave it like that. Y básicamente lo que, lo que importaba es que me, me comprendieron el, el, el tema que, el último tema que estuvimos discutiendo, que son los positive and negative adjectives. That's, that's something great. Okay. Eh, y bueno, creo que básicamente ese minuto que nos queda. Ah, nada más me, puedo decir gracias por haber estado acá en, en este módulo. Eh, gracias por, eh, digamos, conectarse, la, la gran mayoría de conectarse a tiempo. Eh, yo sé que es un tanto sacrificado el venir de trabajar, el venir a trabajar un tanto. Ah, come on. I mean, turn on your camera, Stephanie. I want to see you. Ah, vaya, a ver, a ver qué le costaba. Okay. Let's see. Okay. Eh, no, nada más me resta decir gracias, gracias a todos. Eh, si en algún momento, pues, las estaba ahí, ahí medio, medio diciéndole, hey, encienda la cámara, mire, haga esto, haga lo otro. Eh, no es porque yo quiera, ¿verdad? Sino que simplemente es parte de los requisitos que, que el programa requiere. Entonces, that's why, right? That's why I was doing that. No, pero de verdad, eh, eh, gracias. Créanme que he aprendido bastante de ustedes y, pues, espero que ustedes se vayan con un poquito de lo que, eh, les impartí acá en clases. Entonces, como les digo, en un momento me puse medio rudo, me disculpo, me disculpo y, pues, espero verlos. Usted, teacher. No, no molestes, teacher. No, no molestes, teacher. Estefán, el rute ya lo hubiera puesto cero y no es a la vez aplazada, porque nunca hizo caso, siempre pagaba su cámara y, bueno, ya sabes. Venía tarde. Se conectaba a aquella cría, ay, no, qué desorden, teacher. Entre otras cosas. Muy paciente fue usted. Ajá. Ay, solo yo. Ajá, ajá. No, entonces. Sí, solo vos. Sí, bueno, ya de manera general, eh, gracias por todo. Espero que, que podamos vernos a futuro. Eh, y, pues, espero verlo ya, lo espero verlo ya. Sí, chérenos el módulo 2 usted. Eh, no está en mis manos, pero bueno, si nos vemos ahí, pues. Por eso estaba la encuesta, bichos. Ahí en los comentarios lo hubiéramos puesto. Yo eso puse, disculpen. Si no me ven en el módulo 2 ahí, pues. Ana María dijo que no, que no estuviera yo ahí. Venira, yo lo pego. No vas contra Ana María. Sí, sí. Ataquen. Ataquen. Hey, Amilcar. Nombres I don't do it, bro. Please. Ok, pues. That's, that's, that's good. Ya tengo su, su, su. Su screenshot. And that's good. Entonces, con esto básicamente cerramos. Eh, como les digo, gracias por todos. Y a futuro nos vemos perfectos. Espero que así sea. Y que el grupo se pueda mantener. Y, and, eh. Y, pues, podamos seguir aprendiendo. Ok. Podamos seguir aprendiendo. Eh, me voy con eso de que. Sé. En que sea un poquito. Pues. Hemos aprendido. I know. Ahí medio, medio, medio. Pero. Hemos aprendido. Eso espero. Entonces. Ah, Ana María también. Lo voy a regañar más a futuro. Cuando la veamos. Ok. No. Entonces. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias. Por la facilidad. Por el tiempo también. Y porque me refresco mucho de los conocimientos que ya se me había olvidado. Ah, perfecto. Me alegra eso. Sí. Más que todo para ellos es para practicar. Para estar así. O sea. Like doing. The good things. Entonces. Y si no. Como les digo. Si nos vemos en el módulo dos. Qué bien. Vamos a continuar con el proceso. Y si no. Pues. Igual. El nuevo teacher que venga. Yo sé que le va a poner más energía. Y pues. Ustedes también tienen que. Ok. Para seguir aprendiendo. Esto del inglés. Créame. Es bastante bueno. Es bastante útil. Y. Pues. Ya que estos cursos son gratis. Créame. Es bueno que los aprovechen. El inglés abre muchas puertas. Se los digo. Sí. Por experiencia. Entonces. Espero que. Que poco a poco vayamos. Eh. Armándonos más de conocimiento. En cuanto al idioma. Verán que van a tener mejores oportunidades. Así. A futuro. Ok. Gracias. 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 Un gusto. Conocer. Bueno. Voy a pasar asistencia. No se me vayan a ir. Ok. Ok. Guérame. Una ya se dejó. La última. Que valora. Que valora. Que valora. Que valora. Que valora. Que valora. Calle. 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 Let's see. Amilcar. Gustavo. Ok. Good. Ana Claribel. Presente. Presente. Ana María. Presente. Presente. Perfecto. Stephanie Janet. Presente. Ok. Fátima Alejandra. Presente. Excelente. Jonathan Alexander. Eh. Ya se fue Jonathan. Ok. Carla Benazir. Presente. Ok. Nathalie Vanessa. Presente. Presente. Nubia Zulema. Presente teacher. Ok. Gracias por todo. Y lo voy a extrañar. Ja ja ja. Yo también los voy a extrañar. Espero nos podamos ver pronto. Sí. All right. Romeo Alexis. Presente. Ok. Rosa del Carmen. Presente. Perfect. Roxana Yesenia. Presente teacher. Y espero que no te siga el módulo. Ah. Ya vamos a ver. Ojalá ya así sea. Ja ja. Stephanie Adeline. Presente. Ok. Very good. No.